Me comenta Nada para tu de la vida Algué en grande Algué en grande Algué en grande Algué en grande Sin duda Algué en grande Que llamamos Nuestro hogar Nuestro hogar Tienen vida Y suplican letras Chaves de temporales Que no llegan Que no llegan Y solo quedan Las necrológicas Las necrológicas Las necrológicas Las necrológicas La muerte Es que vienes por mí Hace ya tiempo que camino a tu lado Ya lo sé ¿Estás preparado? El espíritu está pronto Pero la carne es débil